¡Princesa Celestia! Se me ocurrió una idea para tu unosversario. ¿Mi unosversario? El aniversario número 1111 de la primera vez que elevaste el sol. ¡Suerte que Pinky nos lo recordó! ¡O habríamos olvidado celebrarlo! No habrían sido los únicos. ¿Qué tienes en mente? Para conmemorar tu primer amanecer, he escrito una obra. Nos gustaría presentarla en mi escuela de la amistad, si no te molesta. ¿Molestar? ¡Claro que no! ¡Creo que una obra es una fantástica idea! ¿Se puso a brincar? Perdónenme por estar tan emocionada. Es que, cuando era pequeña, mis amigos montaban muchas obras. ¡Ay, era maravilloso! Cada pony trabajando en conjunto para crear una mágica experiencia y compartirla con otros. Siempre me ha parecido que el teatro saca lo mejor de nosotros y forja un vínculo especial de amistad. ¡Oh! ¡Yo no sabía que tú actuadas! No, no lo hacía. Siempre estuve ocupada con mis lecciones de amistad para ser parte de esas obras también. Pero igual, es algo que siempre deseé haber experimentado. Y aún puedes hacerlo, princesa celestia. Sería un honor que tú fueras la estrella de nuestra obra. ¿En serio? ¡Oh! My Little Tony Me preguntaba que era la amistad My Little Tony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy My Little Tony Siempre hará una gran amistad My Little Tony La magia de la amistad ¿Quieres que yo protagonice tu obra? ¿Sí? ¿Cuándo sucedió exactamente? ¿Podrías disculparnos un momento? Cascos a la obra ¿No lo ves, Spike? Es perfecto La princesa Celestia siempre ha querido estar en una obra Y esta se trata... ¡De ella! Supongo ¿Pero cómo le vamos a dar indicaciones? ¡Es la monarca de Cuestria! Además es nuestra amiga Celestia siempre es amable con todo el mundo Y si tenemos la oportunidad de hacer algo por ella al fin Lo haremos Dime algo ¿Cuántas veces nos ha ayudado ella? Guiándonos Es una voz reconfortante sobre nuestro hombro Twilight ¿Sí, princesa Celestia? Tu invitación es muy amable ¿Pero tú crees que es oportuno? Yo no tengo experiencia actoral ¿Experiencia? Te interpretarás a ti misma Y todos te ayudaremos Por favor Significaría mucho para los alumnos que estuvieras en el show Bueno Si estás segura Sí, lo que ella dijo Entonces será un placer unirme a tu compañía teatral ¡El confeti está listo! ¡Por mis cascos, Pinky! ¿Cuántas veces te he dicho que mantengas tus efectos especiales lejos de mis escenarios? 327 Ah, y si contamos esta Serían 328 No puedo creer que ya memorizaste todos tus diálogos, Fluttershy Cuando superas el atemorizante miedo escénico El resto es fácil Espero que la princesa Celestia nos deje hacer nuestra obra Ah, en cuanto haya visto este fabuloso vestuario Lo único que podrá decir es ¡Bravo! ¡Atención! ¡Ahí viene la respuesta! Buenas noticias, compañeras ¡Yeeh! ¡Ah! ¿Podremos montar nuestro show? Aún mejor La princesa Celestia va a ser nuestra estrella ¡Oh! Sí, fue lo que yo opiné ¿Celestia? ¿Protagonizando nuestra obra? ¡20% más genial! Bueno, he estado un poco nerviosa al principio Pero le dije que no se preocupara Con nuestra ayuda todo será terso como... ¡Debo encontrar la seda! Si Celestia estará en nuestra obra ¡Tenemos que llevar todo hasta el siguiente nivel! ¡Ninguna de las viejas ideas servirá! ¡Sí! Olvida mi cañón de fiesta normal Para algo de princesa necesitamos a la gran... ¡Berta! ¡Ven qué! ¿Qué? ¡Nuestra obra va a ser genial! ¡Debo contarle a todos mis conocidos y hasta mis desconocidos! ¿Por qué establos se están poniendo tan alborotadas? ¡Hemos visto a la princesa Celestia cerca muchas veces! Esas eran cosas formales Gala, salvar el mundo ¡Esto es diferente! Imagínate hacer calentamiento sudoroso con la princesa Limpiarte la nariz frente a una princesa ¡O estar simplemente hablando con una princesa! Yo soy una princesa ¡Tú hablas conmigo! ¡Eso es diferente! ¡Tú no eres una princesa, princesa! Ah, gracias Celestia quiere sentir la amistad especial que tienen los ponis de teatro Para dársela, deben ser ustedes mismas ¿Lo... crees en serio? ¡Ay, dejen de angustiarse! Solo somos unas amigas uniéndonos para montar una obra de un adversario ¿Qué podría salir mal? ¡A su lugar todo el mundo! ¡Debemos ensayar un nuevo día en la ecuestria! Dirigida, escrita y producida por Twilight Sparkle Página 1, Acto 1, Escena 1, Acción Hace mucho tiempo, mucho antes de Celestia, Ecuestria sufría terribles adversidades Elevar al sol cada mañana era tan difícil Y requería de cinco grandes hechiceros además de Star Swirl el barbado para hacerlo Y todos los días, los unicornios que ayudaban a Star Swirl agotaban tanto su magia que perdieron sus poderes para siempre El panorama era sombrío Pronto, Ecuestria perdería a todos sus practicantes de magia Entonces, el reino estaría sumido en la oscuridad para la eternidad Ni siquiera yo puedo creer lo buena que es mi obra Los fondos, las luces, el vestuario, ¡todo es grandioso! Y aquí viene la mejor parte Entonces, una alumna llamada Celestia descubrió que ella tenía el poder de elevar el sol por su cuenta Sin tener que agotar su magia ¡Esa es su entrada, Celestia! Oh, claro, claro Llegó el momento de un nuevo día en Ecuestria ¿Qué? Dije, llegó el momento de un nuevo día en Ecuestria Y tu interpretación fue genial Pero deberías decirlo un poco más fuerte para los ponis de la última fila Ah, sí, sí, mi voz noble de Canterlot Gracias por recordármelo, Twilight ¡Llegó el momento de un nuevo día en Ecuestria! Oh, vaya, este teatro tiene buena acústica Una disculpa, aún sigo aprendiendo a dominar este oficio No, no, lo haces bien ¿Qué tal si lo intentamos una vez más? Tal como me hablas a mí Llegó el momento de un nuevo día en Ecuestria Un poco más de energía ¡Es momento de un nuevo día en Ecuestria! ¿Qué tal así? Ah, la verdad Genial ¡Guau! No puedo creer que jamás hayas hecho esto Ahora pasemos al número de baile De nuevo Paso, patada, salto, piso De nuevo Paso, patada, salto, piso ¿Listo? Continuemos Cinco, seis, siete, ocho ¿Qué esperas, Starswirl? Arroja ese anticuado gorro Y vamos a bailar ahora Qué horror Creo que tenemos un problema Sí, la actriz principal es un desastre ¿Qué vamos a hacer? Si le digo a Celestia que es pésima Heriré sus sentimientos Y seré una mala amiga Pero si la dejo en el show Será el hazme reír de Ecuestria Y seré una peor amiga Tienes que decirle a Celestia la verdad Twilight ¿Alguna otra sugerencia? ¿Por qué no cancelamos el show? Sugerencias factibles No, piénsalo bien Ahora la mayoría de Ecuestria Aún no sabe que haremos una obra De un adversario Si se cancela Ningún pony Podrá extrañarla Así que nadie sabrá Que la princesa Celestia Es una mala actriz Y no va a estar avergonzada Es el plan perfecto Muy bien Acabo de decirle a cada pony Que venga a nuestra obra ¿En serio? Sí Debieron ver lo emocionados que estaban Al saber que Celestia actuará Ellos les dirán a sus amigos Y sus amigos le dirán a sus amigos Cada pony en Ecuestria va a ver esta obra ¿Me perdí de algo? Solo un radio de esperanza que se apagó Pero está bien Si no podemos cancelar el show Ya sé lo que debo hacer ¿Ser honesta con Celestia Y darle el papel principal A alguna otra pony? Eso, nunca Twilight ¿Tú sabes que la verdad Es una gran parte de la amistad? Y también hacer realidad Los sueños de los demás ponys Miren Le prometí a Celestia Que esta vez podría ser parte de la obra En lugar de solo verla Y planeo cumplir esa promesa Pero, ¿cómo? ¿Entonces quieres que yo tome clases de actuación? No, 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 no Más bien Un taller especial con otros actores Para convertir tu actuación De buena a impecable Te lo agradezco muchísimo, Twilight Esto es de lo que siempre supe Que se trataba el teatro Ese vínculo escénico especial De confianza, compartida y honestidad Sí De eso se trata Princesa Celestia Ellos son los actores del método Onstage y Raspberry Barret ¡Avec placer, Su Majestad! El placer es todo mío Si hay algo que pueda hacer Para ser una mejor histrionista ecuestrense Lo haré ¿Qué tienen planeado? Pues, se me ocurre Que lo vayamos decidiendo sobre la marcha Ajá Lo cual es conocido como Improvisación Sí Y empezaremos en cuanto hayamos salido de esta caja ¿Cuál caja? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tal todo por aquí? Ese sol jamás volverá a salir Por eso es que ya tengo algo aún mejor ¡Oh! ¡Es el sustituto perfecto! Ese era el sustituto perfecto Por favor, dime algo que me dé felicidad Probemos con visualizaciones Y... Estás esquiando ¡Wush! ¡Wush! ¡Oh! Está muy nevado este día ¡Rum! Ya me siento helada ¿Te ofrezco una manta? ¡Todos a bordo! ¡Oh! ¡Ponyville está a punto de partir de la estación! ¡Oh! ¡Chica chica 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 chica! ¿Así? Pues yo no veo nada ¡Seamos saucirorones en el viento! Somos fuertes en la adversidad Pero blandos al inclinarnos ante el destino Bueno ¿Qué es lo que sientes? Nada ¡Oh! Siento el piso bajo mis cascos ¿Eso cuenta? ¿Me tengo que enterar? ¡Espéralo! ¡A Pinkie Pie! ¡¿Qué?! ¡Es realista! ¡El sol es idéntico a un malvavisco asándose! ¿Qué están haciendo ahora? El ejercicio más simple de actuación que se le ocurrió. Adivinar con gestos. ¿Un pegoito? ¿Un hornito rinco alegre? ¡Anticonstitucionalidad tributaria! ¡Ay, ya! ¡Me rindo! Mi amor por ecuestria y todos los ponis que lo habitan. Twilight, ¿tú sabías lo que estabas diciendo, no es verdad? ¡Sí! Esa es la mejor actuación que hemos visto hoy. ¡Ok! Lo intenté, lo intenté y lo intenté. Pero hay que enfrentar los hechos. No podemos hacer actriz a Celestia, así que solo hay una cosa que hacer. ¿Decirle la verdad finalmente? ¡No! Reescribí el libreto para darle a Celestia un papel más artístico, sin diálogos. Y para asegurar que sea un éxito, preparé el sol falso más grande, lindo y llamativo de la historia. Pinky, eso se ve inseguro. ¿Por qué unos fuegos artificiales sin probar que le compré a Trix y en un callejón a medianoche serían inseguros? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no lo puedo soportar Tenía que ser una obra sencilla Solo una obra sencilla Y luego todo salió mal Del escenario y la utilería Directo hasta la peor Actriz protagónica en Encuentria Twilight, si de verdad creías Que era una mala actriz ¿Por qué no me lo dijiste? Lo siento mucho No quería insultar tu actuación Es solo que me estresé demasiado Pero Esa no es excusa para lo que dije Tienes todo el derecho a estar molesta conmigo No estoy molesta porque insultaras mi actuación ¿En serio? Estoy molesta Porque en el tiempo que llevamos de conocernos Creí haberte enseñado de la importancia De la amistad, la confianza y la honestidad ¡Celestia! ¡Espera! ¡No! ¡No te puedes ir ahora! ¡Mira! Están ocupando sus lugares para el show No cabe ni un alfiler Hice un buen trabajo publicitando esta obra ¿No creen? Lo siento No podemos hacer un show sin la actriz principal Ve a buscar a Celestia Hallaremos la forma de atrasar todo hasta que vuelva Buena suerte Ningún pony se ofrecerá para intentar calmar eso Ningún pony, en efecto Bueno ¿Qué tal el malabarismo? Princesa Celestia Por favor, espera ¿Podemos hablar? Me temo que no tengo mucho que decir, Twilight Está bien, solo escucha Tú me orientaste desde que era pequeña Me diste conocimiento y consejos y amistad Solo una vez Quería tener la oportunidad de darte algo a cambio Sé que lo que hice estuvo mal Debí decirte la verdad Pero te prometí que estarías en nuestra obra Debía hacer que funcionara Nada me haría sentir peor que saber que te decepcioné ¿Lo dices en serio? ¡Pues claro! Te admiro mucho más que a cualquier pony que conozca Odiaría decepcionarte Como lo hice Sé que tenías buenas intenciones, Twilight Pero ya sabes que la verdad siempre es mejor que una mentira piadosa ¿Qué Applejack no te lo recordó? ¡Ay! Como unas cien veces Y ahora, como no le hice caso Arruiné todo tu unosversario Pues Yo no estoy segura de eso ¿Que no existe un antiguo dicho? ¿El show debe continuar? Tal vez haya una forma de poder salvar la obra aún ¿Pero cómo? Digo, si te soy totalmente franca Tú no eres actriz No, pero sí soy una princesa Lo bueno, comida gratis Lo malo es que esta obra es oficialmente un desastre Por suerte, yo sé alguna que otra cosa para lidiar con eso ¡Regresaste! Sí Pero hay que celebrar después Por ahora, tenemos que dar la función ¿Pero cómo? El público casi arma un disturbio ¡No hay telas de fondo! ¡Electriz principal es... ¡Sí! Ya no tengo ese papel Rarity, Applejack, Pinkie Pie y Twilight Calmen a la gente Díganles que la obra iniciará en un momento Rainbow Dash Trae unas nubes y ponlas detrás del escenario Listo, el nuevo telón de fondo Starlight, ¿tienes copia del libreto? Spike, tú narra la obra Fluttershy será la protagonista ¿Qué miedo? ¿Yo? ¿Interpretándote? ¿Mientras tú me observas interpretándote? ¡Ay no! ¡Ay no! Mi pánico escénico está volviendo... Visualiza conmigo Eres una princesa Noble Asertiva Segura Siente el calor del sol naciente Ecuestria te necesita Hace mucho tiempo Mucho antes de Celestia Ecuestria sufría terribles adversidades Elevar el sol cada mañana era tan difícil Que requería cinco unicornios hechiceros Y a estar suero del barbado para hacerlo ¿Y esos son los grandes hechiceros? ¡Ay no! Saboteadores, ¿qué hacemos ahora? Spike Improvisa Eh, sí Y... Eh... Elevar el sol cada día era súper agotador Pero lo pueden ver fácilmente, ¿no? Digo, ellos se ven aporreados, ¿no cree? Incluso Star Swirl tiene calambres en el cuerno Pero no hay problema Porque resultó que Celestia tenía el poder especial de elevar el sol por su propia cuenta Es momento de un nuevo día en ecuestria ¡Ah! Entra en la confusión, olvidamos que no tenemos sol ¿Qué hacemos? Jugar a los gestos ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Impresionante! No tenía idea de que la producción tendría estos elaborados efectos especiales A juzgar por las flores que arrojó el público, parece que nuestra obra fue un éxito Yo me siento un poco mal de que no hayas podido actuar en la obra No te angusties Jamás sentí que debía estar en el escenario para ser parte del show Yo solo quería compartir un vínculo honesto de creatividad, talento y felicidad con mis amigos Y eso es justo lo que pude hacer Gracias por salvar nuestra obra, Princesa Celestia De nada, Twilight Pero desde ahora, nadie va a tener que llamarme Princesa, nunca más ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ya no? ¿No? No, me divertí tanto hoy que decidí renunciar a la corona, abandonar el trono y dedicarle todo mi tiempo al teatro ¿Qué tú...? ¿Qué? Caíste Tal vez no soy tan mala actriz después de todo No... ¡Suscríbete! A.H.X.